Ya estamos con Estefanía Martínez del Merendero Los Ángeles. Estefanía, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio de Canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, buenas tardes Cecilia y Andrea, ¿cómo están? Muy bien, gracias por encantarnos. Me están preparando esto de recolectar juguetes porque se viene el Día del Niño, pero antes contanos dónde se encuentra el Merendero Los Ángeles, cuántos niños son los que concurren y qué modalidad tienen. Bien, les cuento. El Merendero Los Ángeles está ubicado en la Procasa 1, Casa 7, es en Tropezón entre Navarro y Chaperó, es actualmente el pasaje Los Ángeles. Está hace un par de años ya, más o menos, creo que son 3, 5 o 6 años ya, que está el Merendero. Y bueno, les cuento, el total de familias, ellos actualmente, con esto del tema del COVID y demás, por el tema de la pandemia, no están dando, digamos, no hace como Merendero, que van los chicos a merendar, bueno, ya saben por el tema actual, sino que ahora se hacen viandas los días de semana. Bien. Como bueno, ahora se viene el Día del Niño, surgió hacer un festejo, que se les va a entregar a los nenes, tienen que ir con una taza o un botellón, les van a entregar chocolate y una vianda dulce, y además, bueno, una sorpresa, digamos, para que se estejen. Bien. Esa sorpresa, perdón, esa sorpresa, Estefanía, también va a venir de mano del apoyo de la gente, de la solidaridad. Sí, sí, tal cual. Sí, tal cual. Estamos recolectando todo lo que sea juguetes, pueden ser nuevos o usados, pero que estén en buen estado. Además, ropa, si quieren ropa nueva, si tienen ropa nueva, mejor. Y también, por ejemplo, comida, si se quieren acercar, hay mucha gente que dice, bueno, yo puedo acercar a hacer una torta y llevarla el sábado, obvio, sí. O si quieren llevar golosinas, bolsas de caramelos, todo es bienvenido. ¿Para qué cantidad de chicos más o menos ustedes calculan que van a poder entregar estas sorpresas, esta merienda especial? Estamos calculando 200 chicos que van a ir aproximadamente, porque son 80 familias. De 200, más o menos estamos hablando. Bien. Estefanía, nos decís a cuánta gente llega, pero contanos también cuánta gente está detrás de esto, cuántos trabajan, porque, bueno, el recurso humano muchas veces es escaso. Sí, les cuento, hay bastantes organizaciones que ayudan al merendero. Lo mío surgió con una iniciativa con una amiga, por ejemplo, que dijimos, bueno, vamos a ayudar, nos conocimos a Miriam, Miriam es la dueña, digamos, que vive ahí mismo, y Miriam nos contaba que hay un montón de organizaciones. Por ejemplo, la organización Por Amor Solidario está ayudando un montón, si lo buscan en las redes. Sí, hemos hablado con ellos también. Ah, bien, bueno, ellos también están ayudando. Y, por ejemplo, también se unieron ahora con nosotras varias organizaciones, Green Hill, donde estudiás inglés, el 9 de julio, ahí mismo también reciben donaciones, vos llevas una donación y ellos a cambio también te dan un pequeño presente por haber donado. Ah, muy bien. Después, desde el gimnasio Ares, también, que está en Marconi 1354, ahí se aceptan. Y también hay varios lugares que, desde la organización Por Amor Solidario, también se unieron con ellas, que pusieron puntos de encuentro, digamos, para llevar las donaciones. ¿Ustedes cómo sugieren que, bueno, aquellos que van a llevar los regalitos, cositas, que ya los lleven envueltos, o no, para que ustedes vean si es para nenas, si es para varón, si es para, bueno, los chicos eligen, porque a veces es complicado por las edades, para saber si es para más chiquito, para más grande. Nosotros directamente, que lo lleven en una bolsa, o si, por ejemplo, lo tienen envuelto, quieren llevarlo, que nos escriban un papelito, digamos, para la edad, si es un juguete, juguete para nenas de tres años. Si lo tienen envuelto, si no, bolsas, y después nosotros hacemos la selección y le entregamos a las bolsitas, dependiendo de las edades. Claro, porque después es todo un trabajo, ¿no? Seleccionar más o menos las edades. Sí, tal cual. Ayer, por ejemplo, en mi casa, a la noche me tocan timbre y era un hombre en una camioneta que trajo 30 bolsas. Y es bolsas que hay que abrir, o sea, sacar todo y ponerte a seleccionar porque tenés ropa también en bolsas, que es ropa impecable. Después tenés juguetes, pero hay que separar porque había en una bolsa de 10 juguetes. Y es un trabajo que lleva... Claro, lleva tiempo. Estefanía, ustedes más allá de, bueno, dar los puntos, ¿no?, donde se puede colaborar, ¿disponen de algún medio como para ir a retirar si alguien no puede alcanzar la ropa, bueno, o con lo que pueda colaborar? Sí, nos pueden llamar por... Nosotros pasamos tres números de teléfono, si quieren ahora paso el mío, se comunican por WhatsApp o me llaman y coordinamos. Si no pueden, por ejemplo, alcanzarlo en ningún punto, organizamos un día que nos quede cómodo y lo vamos a buscar. Bien, danos uno, así es más fácil para recordar. Lo único que es otra característica es 2284-50-12-70. Muy bien, muy bien. Y esto, por supuesto, se va a realizar el domingo 16. ¿Toda esta entrega? No, no, no. El sábado... El sábado previo. El festejo es el sábado 15 de agosto. Ah, bien. El festejo es el sábado. La idea es que recolectemos todos más o menos hasta el viernes, porque el sábado de la mañana vamos a llevar todo al merendero. Este es el sábado 15 de agosto, desde las 15 hasta las 17.30. Bien. Si alguno, por ejemplo, el sábado, no sé, quiere llevar alimento o a último momento tiene algo, lo puede también alcanzar directamente al merendero. O si quieren ir a ayudar o presenciar, dice que hay gente que le gusta ir, están todos invitados, todos y todas. Estefanía, ¿vos pertenecés al merendero o en esta oportunidad dijiste quiero ayudar, quiero colaborar? Y bueno, como nos decías con tu amiga, buscaron un lugar en quien canalizar. No, nosotras hace más o menos dos, tres meses siempre tuvimos ganas de empezar a ayudar en algún lado y bueno, nos comunicamos justo por las redes, con el merendero Los Ángeles, con Miriam. Bueno, nuestro tema, que les pasa a muchos, capaz que quieren ayudar, pero nuestro tema es que de lunes a viernes estamos muy complicadas por nuestro trabajo y no podíamos ir los días de semana. Justo el merendero funciona como merendero los días de semana, salvo, bueno, ahora que están entregando viandas. Entonces lo que optamos es ir los sábados, Miriam nos preparó, nosotros le llevamos unos papelitos que les entregamos, le entregaba ella a la gente y en ese papelito la gente nos ponía todos sus datos y qué era lo que más estaban necesitando. Por ejemplo, ponía que le hacían faltas frazadas, un colchón y nos ponían la dirección, el número de teléfono y con mi amiga lo que hacíamos es los sábados ir a esas casas puntuales, hablar con las personas y les llevábamos ya directamente lo que precisaban. Nosotros desde nuestro lado, con mi amiga, con nuestros contactos en grupos y demás, íbamos avisando, están necesitando tal y tal cosa y nos acercaban. Claro, hacían la entrega directa. Sí, sí, íbamos a las casas, por ejemplo, hay un caso que un hombre necesitaba hacer el baño, no tenía baño, empezamos a movernos y conseguimos materiales de construcción y demás, la bacha, el inodoro, la verdad, muy bien. Es importantísimo el trabajo social que hacen, sumando todas estas pequeñas voluntades y siempre con la colaboración de la gente. Así que, Estefanía, te agradecemos mucho, vamos a estar repitiendo el número telefónico y también la dirección del merendero, bueno, por si alguien quiere acercar las cosas allí o, bueno, los distintos puntos que nos... Si querés repetirlos, porque nos dijiste, estaba la sede de Green Hills, el gimnasio en la avenida Marconi. Sí, Green Hills es 9 de julio, 249. El gimnasio Ares es en la avenida Marconi, 1354. Bien. Y después, mi número de teléfono, que ahí me mandan y coordino la dirección de mi casa o voy o nos vamos con mis compañeras, así que eso no habría inconveniente. Y el merendero, lo repito por las dudas, es Procasa 1, Casa 7, Calle Tropezón, entre Navarro y Chaperó. Actualmente se llama Pasaje de Los Ángeles, pero capaz que... Claro, es el barrio Tropezón, el pasaje se llama Los Ángeles y está así, está emplazado entre Lisandro La Torre, Navarro, Figueroa y Chaperú, entre esa cuadrícula. Perfecto. ¿Cómo se abre? También en el merendero Los Ángeles tienen redes sociales, que ahí también pueden ver todos. Ah, muy bien. Estefania, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Bueno, y felicitarte a vos y a tu amiga por esta iniciativa solidaria. Magdalena, gracias. Buenas jornadas, mi amable. Estefania Martínez, contándonos acerca de esta linda iniciativa a la que se suman. Bueno, para el merendero Los Ángeles y para que los chicos en la previa al Día del Niño también puedan tener una taza de chocolate, algo rico y por qué no algún pequeño presente. Claro. Así que está muy bien.